Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y en esta ocasión te traigo este maquillaje con la paleta de Beauty Coration y algunas otras cositas que voy a poner, que voy a probar que son nuevas, así que si quieres ver qué cositas son y cómo me fue con estas sombras, si me gustaron o no me gustaron, por favor siéntate y sigue viendo este video. Ok, como pueden ver en el título del video, hoy vamos a probar productos nuevos y hoy vamos a estar probando esta paletita de aquí, de Beauty Coration. Esta es la Calizet, como pueden ver viene en su empaque y la presentación es la misma que el empaque. viene con un gran espejo y viene con su acetato para proteger lo que vienen siendo las sombras, lo voy a quitar, aquí está. y las sombras se ven así, la verdad es de que trae sombras para dar profundidad, para sellar lo que viene siendo la prebase, para la cuenca del ojo, la verdad es de que viene bastante, bastante completa. y pues como yo no encontré algún, alguna prebase, perdón, se me fue, este, voy a estar ocupando la que siempre ocupo, que es la de Bisu y la voy a colocar en todo mi párpado. y voy a distribuirla bastante bien con lo que vienen siendo mis deditos. las cejas, como pueden ver, ya las tengo hechas, pero esta sí, me las sigo haciendo con el tinte para barba, ya tienen ese video en el canal. voy a estar sellando todo con una sombrita vainilla, y esta sombrita vainilla es esta de aquí, que se parece mucho, a simple vista se parece mucho a la de Bisu, pero vamos a ver la pigmentación. suelta igual polvo como la de Bisu, voy a estar utilizando el mismo espejito que viene aquí, y vamos a sellar. la verdad es de que, yo no tengo ningún problema con que suelten pigmento, hasta cierto punto, porque hay muchas que sueltan pigmento, y a la hora de difuminar, se te va todo, todo el pigmento, o sea, no te dejan nada de pigmento en los ojos, pero esta va súper bien, para sellar la base me está gustando, aunque, como les digo, si se les cae un poco de pigmento, no son muchos los productos nuevos que tengo, pero ya les quería hacer este video, ya me moría de ganas de probar esta paleta, creo que ahí en cámara me veo con los ojos súper blancos, pero no es tan blanca la sombra, no sé por qué hace eso, voy a estar ocupando una brochita, y esta brochita es esta de aquí, que es la de Clean Color, es una brochita biselada, voy a estar, perdón, todavía no voy a ocupar esa, se me fue, voy a estar ocupando esta brochita para difuminar, y voy a hacer el tono de transición, pero, ¿cuál ocuparé como tono de transición? voy a estar ocupando esta de en medio como tono de transición, perdón por los cambios de luz, pero pues es por la, por la paleta que tiene tonos blancos, voy a estar tomando con una brochita, y esta lo voy a poner, como les dije, como tono de transición, espero y alcancen a ver ese tono, si se ve, se está difuminando bastante bien, no me está quedando parchoso, que es algo que a mí me gusta, que las sombras no te queden parchosas, y como tono de transición está súper súper padre, voy a hacer el otro lado, y quiero que vean, que agarré poquito la primera vez, porque no sabía cómo iban a pigmentar estas sombras, pero la verdad es de que pigmentan bastante bien, recuerden de difuminar muy muy bien lo que vienen siendo sus sombras, y ahí está, como tono de transición queda bastante bastante padre, me está gustando esta paleta, aparte de que es bastante bonita, pigmenta muchísimo, ahora sí voy a estar tomando lo que viene siendo la brochita biselada, y voy a estar dando profundidad, voy a estar tomando este tono de aquí, ahorita me estoy yendo con puros tonos mates, pero los mates me están sorprendiendo bastante, y este lo voy a colocar aquí en la esquinita de mi ojo, ven ese tono, voy a hacer la V que siempre hago, me gusta, y con lo que sobre la voy a poner en lo que viene siendo la cuenca, un poquitito más abajo de lo que viene siendo donde pusimos el tono de transición, voy a hacer lo mismo del otro lado, me gustan, voy a tomar de nueva cuenta el tono que pusimos como tono de transición, nada más un poquito, y voy a difuminar estas sombras, nada más para que no se pierda tanto lo que viene siendo el tono de transición, se están difuminando bastante, bastante padre, me están gustando mucho, pensé que a lo mejor no me iban a gustar los tonos mate, no iban a pigmentar, pero la verdad es que sí pigmentan muchísimo, como siempre les digo, aquí tómense su tiempo para difuminar las sombras, yo ahorita me estoy yendo rápido para que este video no se haga tan largo, pero no te quedan parchosas las sombras, es lo que me está gustando, y se difuminan bastante rápido, muy bien, muy muy bien, me están gustando mucho, ok, ahora estoy indecisa en cuál de los tonos metálicos quiero usar, me voy a ir con este de acá, no me voy a arriesgar mucho, me voy a ir con este de acá, ok, ya lo tomé con lo que viene siendo una brocha plana, y lo voy a colocar en donde no tenemos nada de sombra, pigmenta bastante padre, no pensé que fueran a pigmentar así, y por el precio no pensé que fueran a pigmentar tanto, pero la verdad es que es una paletita que vale la pena, como les digo, tiene tono de transición, tiene tono para dar profundidad, me está gustando esta paletita, la verdad es de que sí, ahora mi miedo es que al momento de difuminar se vaya un poco de este tono, espero y alcancen a ver ese reflejo que da, la verdad es de que es bastante bonito, me está gustando cómo está quedando, ok, voy a tomar del otro lado, y voy a hacer lo mismo, y quiero que vean que no estoy arrastrando el producto, sino que lo estoy poniendo a toquecitos, en la parte de aquí sí le estoy dando así como que arrastrando el producto, pero en las demás partes le estoy dando a toquecitos nada más, me ha gustado esta sombra, muchísimo, muchísimo, al final del video van a tener swatch de todo, pero la verdad es de que está bastante, bastante, bastante padre, voy a dejar de un lado lo que vienen siendo las sombras, porque quiero utilizar este delineador de aquí, que es de la marca Adara, yo iba por el tono negro, pero no lo tenían, así que voy a utilizar este que me lo encontré, y es en tono café, vamos a ver cómo queda con este look, lo voy a poner en lo que viene siendo la línea de agua, se resbala bastante bien este lápiz, pero sí veo que como que le tienes que dar varias pasaditas, pero ahí quedó, la verdad es un tono café bastante, bastante oscuro, pero como les digo, o sea, se resbala muy bien, pero sí le tienes que dar como que varias pasaditas, y ahí quedó, me gustó, pero les digo, me gustó porque desliza, pero sí le tienes que dar varias pasaditas, porque sí te queda medio parchoso, ahora vamos con las sombras, voy a estar tomando, ¿cuál voy a agarrar? voy a agarrar este tono de aquí, igual es con terminación en shimmer, o este, metálico, y este lo voy a tomar para dar luz a mis ojos, lo voy a colocar en lo que viene siendo mi lagrimal, ¿cómo lo ven? bastante bien, me gusta, me gusta, me gusta, no pensé que me fueran a gustar tanto estas sombras, y ahora ustedes dirán, se le olvidó difuminar las sombras, ¿verdad? pero no, voy a difuminar, lo que viene siendo el bordecito de las sombras, como les digo, son unas sombras bastante fáciles, de trabajar con ellas, y no, no se fue el pigmento, se quedó ahí, muy bien, muy muy bien, ok, vamos a pasar, con, déjenme pongo, déjenme ordeno tantito aquí, ay, me encantaron estas sombras, quiero que vean, dan bastante luz, voy a estar, lo puse al revés, utilizando este rímel de aquí, que, eh, ya tiene bastante tiempo conmigo, ya tiene muchísimo que lo compré, este, eh, un rímel, ay, yo no sé por qué le ponen estas cosas, ay, ya, ay, tiene el sello, dejen, voy y se lo, se lo quito, porque, ah, no aquí, no venía tan pegado como otros productos, lo ven, bastante pegado, voy a estar enchinando lo que vienen siendo mis pestañas, y este video se está haciendo bastante largo, así que me voy a apurar, me gustan, me gustan las sombras, no puedo dejar de ver mis ojos, ahora sí, voy a estar tomando este rímel, y aquí viene el paso uno, es el tono blanco, y el paso dos, es el tono, eh, rojo, así que, este es el paso uno, el paso uno es blanco, a ver si no me mancho las, voy a tratar de ver así abajo, pues si te las deja un poco blanquecinas las, las pestañas, pero no tanto, no, no, no te las deja tan, tan blancas, como les digo, ya me moría de las ganas, de probar estos productos, perdón, se paró la cámara, pero como les digo, yo voy a estar utilizando, de nueva cuenta, este tono, que pusimos arriba, lo que viene siendo, este de aquí, y lo voy a colocar, eh, debajo de la línea de agua, pero lo voy a colocar, hasta la mitad, de mi ojo, no lo voy a llevar todo completo, solo hasta la mitad, del otro lado, voy a hacer lo mismo, como les digo, nada más, hasta la mitad, de lo que viene siendo, nuestro ojo, voy a hacer, más o menos, lo mismo que hice, en la parte de arriba, voy a estar tomando, este tono, que fue, con el que hicimos, profundidad, y lo voy a colocar, de la mitad de mi ojo, hasta, la esquina, me gusta, me gusta, me gusta, bastante, como son, como se ven, estas, sombras, como, les dije, ustedes lo pueden dejar, así, o pueden delinear, sus ojos, pero como yo, no tengo producto nuevo, para, eh, delinear, lo que vienen siendo, mis ojos, voy a utilizar, el plumón, de Bisú, voy a delinear, mis ojos, y ahorita regreso, pues, ya delineé, mis ojos, hice un delineado, bastante, delgadito, como, tono de labial, tengo, tres, y no sé, cuál de los tres, me voy a poner, pero, tengo, este, que es de la marca, Adara, este, es, en el número, catorce, tengo, tengo, este, que es, de L'Oreal, que es, el lip, mate, y, este, también, es, de L'Oreal, les voy a hacer, swatch, de, estos, labiales, como les digo, este, el de L'Oreal, el más, clarito, déjenme, si, le encuentro, el nombre, es, el 209, este, de aquí, este, es, el 205, igual, de la marca, L'Oreal, la varita, me gusta, eh, se siente, bastante suavecita, en la mano, y, está, de un buen tamaño, y, este, es, el número, catorce, de Adara, esta, la varita, es muy diferente, a la otra, pero, igual, está, de un buen tamaño, así, pigmentan, los tres, estos dos, son de L'Oreal, y, el morado, es de, eh, Adara, así, que, me voy, a estar probando, estos tres, voy a empezar, con el de Adara, que es, este, un morado, algo que, casi no utilizo, pero, pues, vamos a ver, se deslizan, bastante bien, más bien, se desliza, bastante bien, y pigmentan, muchísimo, es, un labial, bastante pigmentado, ya, 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 manche, ok, vamos, con los que siguen, voy a estar, utilizando, el tono, 205, de L'Oreal, este, es el rojo, ah, la varita, se siente, muy, muy suave, la varita, del otro labial, está, algo, durita, este tono, me gusta, me gusta, bastante, se siente, muy cómodo, muy suave, el, el, aplicador, está, bastante, bastante, padre, déjenme ver, si no tengo labial en los dientes, pero, eh, se siente, muy, muy bien, estos, no son indelebles, así que no te van a durar todo el día, así que vamos a retirarlo, vamos con el último, que es el 209, igual que el otro, se desliza muy, muy padre, este es el otro, eh, tono, de labial, como les digo, este es el, 209, y así quedó, creo que sin duda, me pondría el rojo, para mi gusto, me pondría el rojo, para este, creo, pero ese no está nada mal, y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, les voy a hacer el swatch, de lo que viene siendo, todas, las sombras, vamos a empezar, con la primera hilera, y aquí se los voy a poner, quiero que vean, como pigmentan, bastante, bastante bien, vamos con la segunda hilera, donde se los pongo, aquí, sin palabras, pigmentan todos, muy, muy bien, bueno, los seis que he probado, vamos con la, tercera, hilera, y esto, se los pongo, aquí, bastante, bastante, bastante bien, todos los tonos, la verdad, es de una paleta, que vale, muchísimo, muchísimo, la pena, no te vas a arrepentir, al, comprar, esta, paletita, espero les haya gustado, este maquillaje, y si es así, no olviden darle, manita arriba, compartir lo que viene siendo, este video, suscribirte, si aún no lo has hecho, y prender la campanita, de las notificaciones, para que así, YouTube te avise, cuando suba video nuevo, recuerda, que tengo redes sociales, que te las dejo, en la cajita, de información, y sin más que decir, nosotros nos seguimos viendo, en un próximo video, bye, 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 Gracias por ver el video.